La Tecnópolis es la feria más grande que se ha hecho en Argentina, la única central en ciencia y tecnología, y pretende ser una postal tangible del futuro al cual queremos llegar. En un cante se me ha planteado una reconstrucción histórica de todo lo que la Argentina pudo hacer en materia de desarrollo científico y tecnológico, con todos los hitos que jalonan su historia, y el presente a través tanto de las instituciones que hacen ciencia y tecnología, dentro de distintos organismos, esto no es solamente una muestra del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también mostrando cómo ya hay empresas de tecnología que hacen desarrollos comparables a aquellos que se dan en el sector público. Parece que muestra el cambio sustantivo que se ha dado en los últimos años, y plantea entonces un futuro que parece como accesible, como factible. Podemos pensar en un país con un alto nivel educativo, donde el conocimiento es el que genera riqueza, que da valor agregado, y que genera empleo de calidad. Es una muestra muy abarcativa de todo lo que está ocurriendo en materia de tecnología, desde lo más pequeño, como la nanotecnología, hasta la presa de la Siretá, un reactor nuclear, la máquina de Dios, hay simuladores de Fórmula 1, que los chicos van a poder manejar con una situación de realismo muy peculiar en una pista profesional, tenemos robots que pueden ser también manejados por los chicos, o sea, que hay atractivos pensados para todo el rango de edades. Creo que esto es un espectáculo familiar, pero que no es solo un divertimento, pero tenemos que la gente salga de aquí con una inyección de entusiasmo. No puedo recomendar ningún stand en particular, realmente todos son muy atractivos, cada uno ofrece algo diferente, estamos aquí viendo el túnel de la biodiversidad, que es uno de los que hemos montado nosotros, pero hay cosas muy divertidas y muy instructivas para ver. Yo recomiendo fuertemente que visiten Tecnópolis porque va a ser una experiencia inolvidable.